¿Qué es la superficie de los cuerpos geométricos? Lo que había dentro, todo el espacio que está comprendido entre los lados. Bien, el otro día ya hablamos y vimos cómo se hallaba la superficie o área de los rectángulos y triángulos. Un pequeño repaso para pasar a ver la superficie de otros cuerpos geométricos. La superficie de un rectángulo, como era el espacio que quedaba entre los lados, recordamos que era multiplicando un lado por el otro lado. A esto le podemos llamar base y a esto le podemos llamar altura, a esto le podemos llamar largo y alto, largo y ancho. Da igual cómo lo llamemos, siempre en un rectángulo el área o superficie es lado por lado. Entonces, superficie de los rectángulos recordamos que era lado por lado. Da igual cómo lo llamemos, si lo estamos midiendo en metros, será metros por metro, el resultado es metro cuadrado. Bien, ya vimos en el anterior vídeo cómo el área del triángulo era, partiendo de la base, de que en cualquier triángulo se puede construir un rectángulo que lo contiene y habíamos visto que esta superficie era igual que esta y que esta superficie era igual que esta, si todo el completo es lado por lado, en el triángulo será el lado por el lado, pero la mitad, por lo tanto partido por dos. En un triángulo sí que llamamos, a esta longitud le llamamos base, a esta longitud le llamamos altura y por lo tanto la superficie será igual a la base por la altura, dividido entre dos, la mitad, que se medirá también, si hemos usado metros, pues será metros cuadrados. ¿Qué es la altura en cualquier triángulo? Pues siempre es la línea, la distancia más corta entre el vértice y la base, que es una línea perpendicular, perpendicular a la base, perpendicular quiere decir que forma ángulos de 90 grados, perpendicular a la base, siempre. Que vemos que sería la longitud del lado del rectángulo donde queda metido. Bien, aplicando esta misma proporción podemos fijarnos en el rombo. También cualquier rombo lo podemos meter dentro de un rectángulo. Aquí esto se llama diagonal, pero esta diagonal es la pequeña, bueno, una diagonal, este en este caso es la diagonal menor. Y esta se llama diagonal mayor. Evidentemente da igual la posición que tenga, que tenga el rombo, siempre la superficie va a ser la misma. Bien, tenemos esta diagonal menor, esta diagonal mayor, y vemos que aquí está como metido en un rectángulo. Y entonces vemos claramente que esta superficie es igual que esta. 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 ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si tenemos en cuenta, si multiplicamos la diagonal menor, que sería este lado, la diagonal mayor, que sería este lado, sería, eso sería, la superficie de todo el rectángulo. Como el rombo vemos que ocupa la mitad de toda la superficie, ya podemos decir cómo se halla la superficie del rombo. La superficie será, 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 diagonal mayor, por diagonal menor, dividido entre dos. Diagonal mayor, por diagonal menor, dividido entre dos. Porque, repito, este rombo está ocupando la mitad de la superficie del rectángulo en el que se le puede dibujar. Superficie del rombo. Diagonal mayor, por diagonal menor, partido por dos. Nos fijamos ahora en el romboide. Son dos lados paralelos, lados paralelos, dos a dos. Bien, aquí nos fijamos en lo siguiente. Esta superficie, vemos claramente que es la misma superficie que esta. Por lo tanto, si nosotros trasladásemos esta superficie aquí, si cortásemos este trozo y lo colocásemos ahí, ¿qué tendríamos? Pues un rectángulo. Por lo tanto, ya podemos decir claramente cuál es la superficie del romboide. La superficie del romboide será la base. Será igual que el área del rectángulo que se ha formado aquí. que será la base multiplicado por la altura, esta altura. Recordamos que la altura sería desde este vértice en perpendicular hasta la base. Base por altura. Porque si vemos, repito, si recortamos este triángulo y lo llevamos aquí, se nos forma un rectángulo. Por lo tanto, sería del romboide. La superficie es la base por la altura. La altura no es esta, evidentemente, es esta. ¿De acuerdo? Pasamos al trapecio. Y entonces ahora vamos a ver cómo podemos ver la superficie del trapecio. Será. Esto sería base mayor. Esto sería base menor. Bien, con respecto al área del trapecio, vamos a decir lo siguiente. Vemos este trapecio que tiene lo que llamamos base mayor, base menor y la altura. que sería, como siempre, la distancia más corta, la perpendicular. Bien, si yo cogiera este trapecio y lo colocara invertido al lado, me quedaría una figura que sería el doble del trapecio en cuanto a su superficie. ¿Y a qué figura se parece esta? Pues, efectivamente, al romboide. Como veis, en un romboide se pueden hacer dos trapecios exactamente iguales. Bien, si yo, repito, si esta superficie la coloco al lado invertida, esta misma superficie sería igual que esta. Entonces, esta superficie total sería la misma que dos trapecios. Este trapecio y este trapecio. ¿Con qué coinciden? Con la superficie de un romboide. Bien, pues, ¿cómo se hallaba la superficie del romboide? Base por altura. ¿Cuál sería la base? La base mayor más la base menor, porque recordamos que hemos colocado invertido este trapecio. Bueno, esta sería la base menor, por lo tanto tenemos base mayor más base menor por altura. Pero eso sería la superficie de dos trapecios iguales. Como lo que queremos hallar es solamente la superficie de un trapecio, pues, por lo tanto, tenemos base mayor por base menor, perdón, base mayor más base menor por la altura partido por dos. Si repasáis la explicación veréis la lógica que tiene, que es dos trapecios colocados uno al lado de otro invertido, por lo tanto, la superficie que es la del romboide sería base mayor más base menor por la altura. Pero como lo que queremos es solo un trapecio, pues, tenemos la mitad. Resumiendo, para que se vea más claro, la superficie de un trapecio será la base mayor esta. más la base menor esta, que la hemos colocado aquí, multiplicado todo ello por la altura y dividido por dos, porque sería la mitad de esta figura que se nos había formado. Como lo que queremos hallar es solo esto, pues, la mitad partido por dos. Esto sería la fórmula de la superficie del trapecio demostrada. Vamos a ver ahora cuál es la superficie de cualquier polígono regular. cualquier polígono regular se puede dividir en triángulos que son exactamente iguales. en el caso del hexágono tengo son seis triángulos si tuviera un pentágono serían cinco triángulos si tuviera un decágono serían diez triángulos etc. en cualquier caso siempre va a ser la forma de hallarlo igual. ¿Por qué? Porque vamos a partir en la explicación del área o la superficie de un triángulo. Vamos a ir al caso del hexágono. Repito todos los triángulos son iguales como todos son iguales con hallar simplemente la superficie de uno de los triángulos pues luego simplemente habrá que multiplicarlo por el número de triángulos que hay. Bien la superficie de este triángulo ¿cuál será? Esto es sería la base del triángulo esta sería la altura del triángulo. Bien el área de este triángulo pues ya sabemos cuál sería el área del triángulo sería base por altura como ya hemos dicho partido por dos bien simplemente tenemos que mencionar lo siguiente es lo mismo pero simplemente que le vamos a cambiar el nombre que le damos a estas medidas la base que sería ¿cómo le llamamos? pues la base sería la longitud del lado por lo tanto sería todos los lados son iguales repetimos lado simplemente le llamamos lado esta altura que es la distancia desde el centro el vértice hasta la base que en un triángulo normal se llama altura cuando estamos hablando de una figura geométrica de un polígono regular la distancia desde el centro hasta el lado se llama apotema apotema ¿qué es la apotema? pues es el equivalente a la altura del triángulo entonces aquí le llamamos en vez de base por altura pues lado por apotema partido por dos que eso sería el área del triángulo pero ahora ¿cuántos triángulos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos tantos triángulos como lados por lo tanto ¿cuál será la superficie total? la superficie de este más 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 la superficie de este es decir la superficie de un triángulo multiplicado por el número de lados y aquí tenemos que da igual que sea un hexágono en un hexágono pues se multiplicará por 6 en un pentágono se multiplicará por 5 en un decágono pues se multiplicará por 10 y siempre será la base que es la longitud del lado por el apotema que es la distancia desde el centro hasta la base dividido por 2 multiplicado por el número de lados el área o la superficie del hexágono sirve para cualquier polígono regular bien con respecto a cualquier otro polígono irregular pues la forma de hacerlo es muy sencilla que es simplemente dividir esta superficie irregular multiplicar en triángulos en triángulos por ejemplo de aquí a aquí de aquí a aquí estaba buscando una regla pero ahora mismo no la encuentro de aquí a aquí y entonces ahora ya tendría que ir haciendo pues triángulo por triángulo tengo triángulo 1 triángulo 2 triángulo 3 triángulo 4 tendría que ir midiendo con regla hacer la perpendicular siempre de cada de cada uno de ellos para hallar y entonces del triángulo 1 sería base por altura triángulo 2 base por altura base 1 altura 1 base 2 altura 2 base 3 altura 3 en este caso aprovechamos la misma medida para 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 hacer el área de dos triángulos pero el base 4 altura 4 siempre vamos a tomar las medidas que más nos interese entonces el triángulo el área de este polígono irregular sería la suma del triángulo el área del triángulo 1 más la superficie del triángulo 2 más la superficie del triángulo 3 más la superficie del triángulo 4 hallaría cada superficie por aparte y lo sumaría y así es como se hace como se halla el área la superficie de cualquier polígono irregular mediante triangulación y luego halló las áreas las superficies de cada triángulo y sumo total muy bien y siempre recordamos que las medidas de la superficie del área son medidas en cuadrado si tenemos metro por metro pues será metro cuadrado si hacemos kilómetro por kilómetro porque estamos hablando de distancias muy grandes pues tendremos kilómetros cuadrados si hablamos de medidas más pequeñas de centímetro por centímetro pues será centímetro cuadrado y así sucesivamente de